Fue instalada en Bogotá por los cancilleres de Colombia, Álvaro Leiva, y de Venezuela, Iván Gil, la Comisión de Vecindad e Integración de ambos países. Un hecho que ambos funcionarios calificaron de histórico, empezando por el hecho de que se trató de la primera visita de un canciller venezolano a su país vecino en más de cinco años. En este sentido, Leiva criticó duramente a los anteriores gobiernos colombianos por el rompimiento de las relaciones con su par venezolano, las cuales se restablecieron tras la llegada al poder de Gustavo Petro. La verdad es que nunca ha debido existir darse una ruptura. Yo creo que va a haber un reclamo histórico, un reclamo histórico, haber suspendido, haber desconocido a la República Bolivariana de Venezuela. Iván Gil, por su parte, subrayó que lo que trató de impedirse, mediante el rompimiento de las relaciones, nunca pudo separar a los dos pueblos. Asimismo, detalló algunos temas que se trabajarán en la comisión. De igual forma se firmó una declaración que confirma que Venezuela prestará todo el apoyo para realizar las investigaciones sobre personas presuntamente desaparecidas en la frontera. A su vez, Gil confirmó que hay toda la voluntad del gobierno Maduro para seguir reconstruyendo las relaciones.